Una herramienta que te puede servir de gran ayuda y esta idea la tomé de mi maestro ya fallecido Bernabé Tierno, al que quiero rendir un homenaje también, como siempre en esta noche. Él hablaba de ese grupo de personas que a veces en situaciones críticas y difíciles pueden ayudar a una persona y él denominaba a este grupo su Consejo de Sabios. El Consejo de Sabios es un grupo de personas que van a ayudarte siendo personas incondicionales, siendo personas que no te cuestionan, que te conocen y que están incondicionalmente a tu lado, las que te van a ayudar a hacer pie en un momento en que quizá la disonancia, las racionalizaciones y los mecanismos de defensa no te dejan ver con claridad y mucho menos razonar con claridad. La paradoja es que la independencia psicológica humana, nuestra capacidad de enfrentarnos al mundo desde la autonomía, precisamente nace de tener la seguridad de que contamos con personas que nos apoyan, que están a nuestro lado y que nos funcionan como una base segura de apego. Quienes lo hacen al principio en nuestra vida son nuestros padres que, si todo funciona correctamente, debieran generar esa experiencia de amor incondicional al niño que acaba de llegar, que acaba de venir al mundo y que al venir a los suyos estos lo reciben con amor, con cariño, con una aceptación incondicional. No se abraza, no se quiere, no se acepta al niño por sus cualidades, sino por el derecho que ha llegado y necesita ser amado y cuidado incondicionalmente. Esa experiencia en los niños les granjea una base segura de apego, que es aquel recurso que luego en las épocas difíciles de la vida, en los momentos críticos, sirve como un recuerdo emocional, más emocional, que les permite enfrentar, atravesar las grandes aguas y poder sobrellevar situaciones complicadas. Por eso, además de contar con la ayuda necesaria de profesionales especializados en el trauma, puedes requerir contar con una red de apoyo de personas que puedan darte cobertura durante un tiempo y que puedan ayudarte a recordar en los peores momentos aquel que siempre fuiste, aquel que realmente eres. Tu comité de sabios o consejo de sabios es ese grupo de personas con el que sabes que puedes contar incondicionalmente. No tiene por qué ser un grupo muy amplio, es un grupo relativamente pequeño, dos, tres personas, que pueden aconsejarte, de los que puedes fiarte, por el carácter desinteresado e incondicional de sus consejos. El consejo de sabios debe ser alguien con el que puedas sincerarte y puedas explicarles tus necesidades de apoyo y consejo externo durante el periodo que dure tu salida, tu escape de esa situación tóxica, puesto que vas a pedirles que sean tus verdaderos ángeles custodios y que funcionen para ti como una base de apoyo, una base segura, a partir de ahora que la pareja, tu pareja psicópata o narcisista va a dejar de ser o representar para ti una base segura. Debes entender que es completamente normal que cuando la persona en la que más confiabas, tu pareja, aquella con quien contabas emocionalmente, ya no se encuentra en tu vida, ya no puede encontrarse más, puesto que descubres quién era en verdad, cómo te ha estado engañando, traicionando, usando y abusando, es legítimo, es esperable y es beneficioso para ti que puedas encontrar apoyo en este grupo de consejo o comité de sabios. Durante un tiempo esa red social de apoyo constituirá una base segura para ti que va a permitirte implementar, acompañar esos cambios que debes realizar en tu vida y que van a llevarte a una vida mejor y a zafar, a salir de una relación dolorosa y tóxica. No solamente son funciones de asesoramiento, como meros consultores externos o asesores, sino también la de que puedan funcionar como recursos disponibles para en ciertos momentos difíciles, especialmente en ese síndrome de abstinencia, cuando hay que practicar el contacto cero, cuando tú lo requieras, puedan acompañarte, mostrarse accesibles, disponibles, para poder ser contactados cuando tú lo requieras a lo largo de ese periodo de recuperación, muy especialmente en la noche oscura, que significa los primeros tiempos del contacto cero, que se viven como un verdadero síndrome de abstinencia. Este comité de sabios te brindará durante este tiempo un fuerte apoyo emocional en forma de aceptación incondicional, en forma de empatía, en forma de conexión humana que vas a requerir para eliminar de tu vida la toxicidad psicopática. Para ti van a representar una fuente supletoria de estima, de apoyo, de cariño, que necesitas más ahora que nunca para enfrentarte a esa recuperación y al alejamiento definitivo de esa pareja psicópata. Debes asegurarte que en ese comité de sabios haya personas disponibles, una vez que les puedas explicar qué necesidades vas a tener de contar con ellos durante este periodo y les expliques que para ti ese periodo va a ser algo difícil. Debes confirmar que pueden y que quieren acompañarte en esta travesía de las grandes aguas, en un periodo que va a ser bastante doloroso, pero al final del cual te aguarda la recuperación y la felicidad. El apoyo de este comité de sabios va a significar una experiencia para ti de solidaridad, de amistad y también de intimidad que no olvidarás en tu vida y que no tiene nada que ver con lo que has experimentado con esa pareja psicópata. Y quizás tú mismo en un momento cuando te recuperes de esta situación podrás funcionar a tu vez como miembro de otro comité o consejo de sabios para otras víctimas que pasen por lo mismo que tú has pasado con la experiencia añadida de tú haber pasado por ahí y de saber cómo puedes ayudar concretamente a esas víctimas. La reconstrucción psicológica es como la reconstrucción o la rehabilitación de tu casa interior. Tienes que enfocarla correctamente. Va a haber que tirar abajo, hay que tirar abajo prácticamente casi todo, echar abajo la casa, aceptar finalmente que la casa construida no puede sostenerse más del mismo modo y que si no la derribas amenaza ruina y es imprescindible esa remodelación. Debes comprometerte activamente en esa remodelación de tu persona, decidir personalmente entablar un trabajo que puede ser exigente, que va a exigir que inviertas tiempo, recursos y que es una tarea para ti absolutamente ya inaplazable e inexcusable. Debes separar lo que se puede salvar de esa experiencia de lo que no es salvable. Cuidado con aquellos que siguen diciéndole a las víctimas que los psicópatas son maestros de vida, que los psicópatas ofrecen lecciones o que todo lo que ocurre con psicópatas tiene un sentido existencial o kármico porque pueden incurrir fácilmente en la revictimización que produce la falsa percepción del error básico de atribución por el cual las víctimas siempre tienen algo o algo son que explica el por qué les está ocurriendo lo que les está ocurriendo. Debes salvar lo salvable y no salvar o cuestionar lo insalvable, muy especialmente toda esa disonancia cognitiva. Debes reconstruir, reemplazar y reparar las partes dañadas y va a haber muchas partes de tu vida que exigen una completa recuperación y un completo rediseño para que puedan ser adaptables y que puedan funcionar en el futuro, en futuras relaciones. Debes realizar un buen mantenimiento, debes mantener especialmente en el periodo de recuperación un comportamiento de autocuidado para que tu casa en este periodo pueda mantenerse en pie, pueda ofrecer una solidez, una robustez que conlleva ese autocuidado. Muchas personas desgraciadamente se abandonan, incurren en adicciones, empiezan a generar problemas secundarios al trauma y van comprometiendo esa salud y esa recuperación. Ese mantenimiento exige que tomes la determinación de que este periodo de recuperación sea un periodo para ti excepcional donde vas a cuidarte muy especialmente, vas a buscar las cosas buenas para ti, vas a evitar estreses, vas a evitar ansiedades, vas a evitar todo aquello que pueda comprometer esa recuperación, puesto que no es el momento de todas esas cosas. Y por supuesto, se trata de mudarte por fin dentro de tu casa interior, ocuparla, habitarla plenamente para realizar desde dentro las actividades que te lleven a aquello que tú elijas. El proceso siempre depara sorpresas, puesto que esa reforma de tu ser te va a llevar a ser una persona distinta a la que eras antes. No siempre se reconvierte uno en la persona que era, sino hay cambios importantes que permiten llevar una vida mucho mejor salvando, sí, lo que hay que salvar, pero reconstruyendo o construyendo acaso por primera vez todas las zonas interiores destruidas por el daño psicopático. Nadie que haya sufrido una experiencia con un psicópata resulta indemne. No podéis pensar o pretender que el paso por tu vida del huracán psicopático te deje igual. Siempre se pierde, no hay victorias, tan solo hay diferentes grados de derrota y por eso, en este despertar y en esta recuperación tienes que considerar como un objetivo primordial el dejar los menos pelos en la gatera posibles, es decir, salir con el menor daño y minimizar esa derrota que lamentablemente se produce sistemáticamente cuando hablamos de psicólogos. Este despertar viene acompañado siempre de grandes frutos que no aparecían en origen, muy especialmente en el ámbito de la espiritualidad y la comprensión existencial de la víctima y del universo. Comprender lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido a la víctima como parte de algo que ocurre más ampliamente en el mundo, es algo importante para encuadrar y enmarcar el proceso de destrucción del amor cero en un mundo ciertamente transido de psicópatas integrados, de psicópatas domésticos, de psicópatas de andar por casa, en una sociedad narcisista donde lo que impera es la imagen, la apariencia externa, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia y por tanto que lo que te ha ocurrido tienes que pensar que forma parte de algo mucho más amplio, de una batalla cósmica mucha más amplia que tiene muchas más derivadas de las que imaginabas inicialmente. Y acaso esto también te sirva para despertar y para que tú puedas analizar cuál debe ser tu contribución en la lucha, en esta batalla cósmica, cuál es el lado en el que quieres militar, cuáles son las decisiones que debes tomar si quieres ser uno de estos trabajadores de la luz que arrojan luz en este mundo de tinieblas y que combaten el mal psicopático haciéndole frente pero sobre todo ayudando a los que nadie ayuda, ayudando a las víctimas de todos estos personajes como has podido ayudarte anteriormente a ti mismo. Espero que estos consejos os hayan ayudado, los tenéis en los capítulos 13, 12, 11, 10 y 9 de mi libro Amor Cero y están ahí para que podáis ayudaros ellos y también poder ayudar a las personas que lo necesiten. Vamos a ver si hay algunas preguntas que creo que sí en el chat a las que podamos responder y de esta manera completar cuáles son vuestras inquietudes. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Iñaki. Hay muchas preguntas y también muchos comentarios. ¿Adivina cuál es el comentario más recurrente de esta noche? Sí, efectivamente tiene que ver con tu camisa que ha hecho furor. Yo creo que mañana se va a agotar en las tiendas, si dices dónde las has comprado. Algunos dicen que no es lo que en Argentina, que hace mucho frío. Has calentado con esa evocación a Hawái el ambiente por allí. Es de bastante frío. Al contrario que en España, por cierto. Vamos a empezar con las preguntas. Como digo, y gracias por cierto, porque desde luego es un momento muy interesante y bonito poder ver cómo compartís todas las experiencias y os ayudáis unos a otros en este ratito y la verdad es que es muy energético para mí también poder leerlo. Empezamos con las preguntas. Por ejemplo, vamos a elegir Ricardo Gracián, decía hace un rato, una frase del doctor que me llegó de uno de sus vídeos que dijo que nos dejaban tirados en una puneta de una carretera, malheridos. ¿Cómo se pueden ser tan desalmados? Comenta Ricardo. A mí siempre me llama la atención el grado de frialdad con el que dejan tiradas a las víctimas después de haberlas explotado, consumido, depletado es la palabra. Por eso las víctimas siempre nos cuentan aquello de que me siento vacía, siento que no tengo nada dentro, no me ha quedado nada. Es literalmente algo energético. Definitivamente hay que reivindicar que los psicópatas vacían energéticamente a sus víctimas y que lo hacen con el modo más desapegado que la víctima no pueda creer. Porque al final cuando analizamos lo que hay dentro, lo que pasa por dentro de sus cabezas, curiosamente ni siquiera hay odio. Es algo muy parecido a lo que puede sentir el lobo cuando se come a una oveja. No es que odia a la oveja, es que se la quiere comer y punto. Esa frialdad, esa maldad técnicamente hablando, desprovista de odio, no es una inquina personal. Es simplemente que viendo que pueden aprovecharse, vaciar, consumir, desplumar a alguien, lo hacen sin hacerse el más mínimo problema. Y esto es especialmente sangrante, en general es sangrante con los psicópatas integrados en cualquier orden. Pero claro, cuando un psicópata integrado roba, corrompe, desvía fondos, hace de las suyas en el entorno social, quizás no es tan doloroso para las que son sus víctimas como cuando la víctima es nada más y nada menos que la pareja. Es decir, alguien en quien supuestamente se coloca la base segura de apego, se proyecta esa necesidad de intimidad y apego y por tanto esa experiencia del amor cero resulta tan desconcertante y tan disonante. Las víctimas no pueden, no quieren, no son capaces de creer lo que están viendo sus ojos porque no pueden creer que detrás de un personaje que es su pareja pueda existir tanta frialdad y sobre todo en el modo, la crueldad con él, con la que dejan o abandonan cuando abandonan las parejas o traicionan, denigran, maltratan, verbal, psicológicamente, abusan psicopáticamente de ellas. Es algo que, bueno, escapa toda comprensión a no ser que se comprenda muy bien lo que es un psicópata, que no es un trastorno mental, no es una persona trastornada, sino que más bien obedece a una condición, algo que pertenece al ser. Hay muchos comentarios respecto de la escritura que comentabas hace un momento. Por ejemplo, quiero sobreimpresionar el de Jana Barros que dice Iñaki, aquello que yo no verbalicé ahora lo escribo y me quedo aliviada. El dolor mejora. Mónica Espinosa, por ejemplo, también dice que escribe todos los días desde que le descartó. Y entonces aquí hay una pregunta que hace Marcela Orce y dice lo siguiente, dice, una consulta, ¿hacer un listado de errores no es revictimizante? No, revictimizar, por lo menos nosotros lo que definimos como revictimización es cuando los que deberían ser parte de la ayuda o parte de la solución se convierten en aquellos que agregan una capa más de trauma, de dolor. Y esa revictimización generalmente ocurre cuando los profesionales, o porque no lo son, o porque desconocen las tecnologías, o directamente ignoran todo acerca del trauma cero, cargan a la víctima con una carga suplementaria de culpa, de vergüenza tóxica de sí misma. Esto es la revictimización. Una persona que escribe el catálogo de horrores no se está complaciendo en su victimización, por lo menos no ese es el objetivo. Lo que está haciendo es tomar consciencia de algo que de otro modo tarda muy poco tiempo en borrarse, en olvidarse, y por tanto deja de tener la víctima una constancia del cúmulo de barbaridades que está produciéndole esa relación y por tanto aumenta la probabilidad de que esa víctima no tome las decisiones correctas a tiempo. Y hay que mantener a la vista ese catálogo de horrores. Puede ser ciertamente muy doloroso, pero es muy sano y curativo. Ciertamente hay que acompañarlo también de otras estrategias como es el proceso de desensibilización y reprocesamiento del trauma. Si no efectivamente, simplemente poner por escrito cosas dolorosas sin salir de ellas y sin desactivar las memorias emocionales que están asociadas, es muy doloroso. Continuando con el tema, dice Rosy Sánchez, que si no lo recuerdas, ¿cómo escribes el relato? Recuerdo haber estado llorando cinco días seguidos, pero no sé por qué. Bueno, eso significa que hay una gran disociación. Cuando una persona llora sin saber por qué, obviamente el daño emocional está producido, pero muchas veces la propia amnesia traumática o postraumática está borrando los hechos porque simplemente recordar esos hechos o pensar en ellos produce un daño. Eso es un síntoma de mucha disociación y por tanto de mucho trauma y deberías tratarlo lo antes posible. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.